Buenas noches, Daniel Spatz, bueno, buenas noches para Sudamérica, aquí todavía las tardes en California y hoy tenemos un vivo muy especial con Javier Frana, el ex jugador profesional, comentarista por muchos años de la cadena ESPN de tenis, muy apreciado, muy reconocido y muy extrañado por los comentarios que hacemos todos, yo tuve la posibilidad también de escucharlo muchos años y de analizar y de tomar muchas notas porque para mí eran cursos de tenis cuando Javier comentaba en televisión los torneos de tenis y fue un placer realmente escucharlo y bueno es una alegría, gracias a todos, thank you very much, someone speaks English, I don't understand Spanish y estamos aquí en Irvine, California y bueno muy contentos, saludos a Santa Rosa a La Pampa, Josema, ¿cómo estás? Un abrazo grande mi alumno, voy a esperar que se conecte Javier, bueno mañana tenemos a José Acasuso, el jugador argentino, el ex jugador que fue 20 del mundo, jugador de Copa Davis que jugó dos finales, así que también es una nota muy linda, Javi ahí estás, así que te voy a recibir, tenés en positivo un saludo y la madrugada de Noruega, Dalibor en Chile, Goen en Chile, todos están entrando muchísimo y estoy muy contento de, ahí entró Carlos General Pacheco, Argentina, bueno de todos lados, un abrazo a todos, vamos a esperar a, ahí está Chile, al señor Javier Frana, saludos de Perú, mi querido Perú, Javi. ¿Cómo estás Dani? Un gusto, ¿cómo anda todo? Espectacular, el sueño se lo hizo realidad. No, que no, no, es que estas cosas de la nueva modernidad. No, pero te agradezco, bueno, habrás hecho muchos, estás, vos sos una persona de los medios. No, no te quería. Sí, sí, adelante, adelante Javi, no, no. No, 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 que, que hay veces que creo que hubo un momento que se hizo mucho y es como que nada, viste, es como que sentís que tal vez no siempre podés llegar a sentir que tenés cosas interesantes o que a la gente le pueda llegar a servir, así es que nada, vamos a plantear ese desafío agradeciendo a todos los que nos acompañan. No, si estás subiendo la espuma, sube como la, 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 la propaganda de antes, la verdad sube la espumita. Gaby, no, vos tenés muchos fans, yo que trabajé en México y Perú, hoy fe de que la gente te quiere muchísimo, ¿no? O sea, realmente creo que eso debe ser muy lindo para vos. Sí, la verdad que es algo de las, digamos, de las cosas que uno más, este, en parte más me sorprendo y que por otro lado también valoré porque, bueno, creo que cuando, cuando salí, la salida mía, cuando ya no, no continué en las transmisiones de tenis, creo que fue algo que a mí personalmente me sorprendió de sobremanera la, el cariño de la gente y el respaldo que me dio, o sea, siempre tenías una sospecha que el trabajo que hacías, digamos, tenía, tenía cierta aceptación y eso para mí era un verdadero desafío, yo siempre le tuve un respeto enorme a, a, a respetar, valga la redundancia, la persona que está del otro lado y entonces, bueno, creo que más que nada esa evolución ha sido magistral y yo la verdad es que, bueno, como todas las cosas difíciles me cuestan, me cuestan explicar, ¿no? Y es esto lo que me está pasando ahora porque a veces el gracias te queda corto. Fantástico. Primero, te reitero el agradecimiento, es un honor, han pasado grandes personalidades aquí, ¿eh? Por mi, por mis chicas, así que vos tenías que estar, no podía, yo te, yo te cargoseaba, pero, pero bueno. No, 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 pero no tenía que ver, no, no tenía que ver con, con, con el hacerse uno el más duro o el otro, tenía que ver con, con una cuestión personal de, de que sentís que en un momento decís, tiene que ver más con uno, ¿no? Decís, es que siento que no, no le, no tengo, o sea, no, no le voy a divertir a la gente, o sea, es como que a veces no, no suelo ser una persona que, eh, que, que aporte cosas que, bueno, títulos y esas cosas, entonces, lo, nada, mi perfil va un poquito más por otro lado. No, pero vamos, vamos a divertirnos. Eh, mirá, primero te quiero preguntar de tu familia, cómo estás, eh, si están todos bien, me gusta mucho saber eso, eh, y tu actualidad. Primero, me gusta, viste los resumés, cuando vos presentás un resumé, te dicen, poné primero lo, lo actual, después vas poniendo. Lo ponemos para atrás. Claro, no, no, yo, vos hablaste, yo escuché muchas entrevistas, obviamente, conozco de tu carrera y, y en muchas, no estoy criticando, yo no soy acá nada en especial, pero generalmente te han preguntado muchas veces lo mismo. Yo quiero tratar esta vez de no hablar solo de lo mismo, ¿no? De cómo empezaste, entonces, porque ya lo hablaste. Ya está, y sí, la autorreferencia creo que, nada, mi mamá en este momento no está pudiendo conectarse, así es que no, no hay, no, no está la persona a la que le puede llegar a interesar mi, mi comentario que tiene que ver con la autorreferencia. Y aparte no, no siento que, nada, creo que cada uno tiene un camino y cada vez que ese camino, algunos son más populares o son más conocidos, pero me parece que hay millones de caminos y que todos hacemos un camino que, que a veces no tiene que ver por qué tan ancho, por qué tan brillante o por qué tan, este, tiene que ver con el esfuerzo y tiene que ver con lo que uno hizo y desde donde uno vino y las cosas que vivieron. Entonces, a mí me fascina justamente también esa historia del, del que no aparece, ¿no? Del, del que se levanta todas las mañanas y, y si mirá, y compró con orgullo su máquina de cortar césped para trabajar y hoy tiene una empresita y tiene dos empleados y ese para mí es un camino que también es, es extraordinario. Javi, ¿están todos bien? ¿Cómo está la familia? Todo muy bien, gracias a Dios. Sí, bueno, preocupado, lógicamente, porque la situación en, en Argentina está, está empeorando, justamente, coincidentemente, bueno, noticia del fallecimiento de un periodista muy conocido como agrobial, con la edad, repentino, viste, uno tiene ciertos temores también y la cantidad de contagios es como que es, es cada vez mayor y cada vez más gente más cerca, más cerca en el sentido de, ¿no? De gente con la que uno más o menos, este, conoce y cada vez es más y preocupado, obviamente, pero bueno, nada, tratando de, de estar lo más, este, aislado y bueno, tratando de llevarla lo mejor posible dentro de, de esta situación que es, es horrible porque no termina más. Es así es. Javi, ¿en quién das? ¿Cuál hay proyectos? ¿Qué, qué, qué, qué estás trabajando ahora? Mira, dada la situación, eh, ahora en este momento es como que hay una suerte de impaz, eh, fue, fue muy estresante el año pasado. Ahí se nos, se nos fue un poquito la comunicación con Javi, gracias a todos, ahí se nos congeló, espero que, que regresemos prontito, ahí, 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 que, esperemos que todo esté bien. Como saben, después la entrevista es bajada al canal de YouTube, ahí se, se nos congeló, se me fue Javi, se me fue, bueno, espero ahora que regresemos, eh, vamos a ir un poco por, por el tenis internacional, no se vayan, eh, que vamos a hablar de todo el tenis, de la actualidad del tenis, tenis sudamericano, latinoamericano, el tenis, la nueva generación, vamos a hablar un poco de, de todo eso. Sí, 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 ahora va a regresar, un problema de internet seguramente, eh, sucede, así que los temas van a ser de, de, de la actualidad, sí, como dijimos, no vamos a hablar, Javi ya habló de su vida en otras entrevistas y cómo jugó, empezó en Rafaela, provincia de Santa Fe, les de ahí, y después a los 18 años decidió dedicarse al tenis y muy pronto lo llamaron para equipo de Copa Divi, que debutó contra Chile en dobles y después ganó el ATP y, y jugó en nueve finales y perdió seis finales y ganó siete torneos de dobles, llegó a la final de Wimbledon de dobles, coló la Valle de México y después hizo también este semifinales de, de Roland Garros, eh, y tercera ronda de Wimbledon, fue catorce del mundo de dobles, treinta de singles, una carrera magnífica como tenista, y después ya estuvo 21 años en la cadena ESPN, eh, espero que Javi, eh, ahí está, a ver, ahí entró de nuevo, ahí, ahí lo vi, a ver, esperemos que, que, que nos reconectemos, Javi. Acá estamos. Sí, ¿me escuchás bien? No, sí, sí, perfecto. Se había, se había cortado, eh, sí. Todo bien. No, te contaba, te contaba para retomo directo, eh, en este momento, te decía, eh, estoy como en un, en un impas, eh, sin, sin apuro, la situación, viajar también está complicada, yo había estado con un jugador austríaco que a fin de año, eh, no, no continuamos, eh, pero básicamente, eh, como bueno, estuve ayudando un poquito a Renzo Olivo que había estado, eh, a Eduardo Joan me había llamado para que le, le, le ayude un poco, él no iba a viajar, eh, pero después, eh, en este sentido, nada, con, tratando de, de hacer un, un frenito, eh, no forzado, pero también tratando de, la verdad que no, no está fácil el tema de viajar, eh, eh, te genera un poquito de, de tensión, eh, realmente, y eso ahí sí te lo llevo ya tal vez a, a la actualidad del tenis que tiene que ver, es realmente increíble el, el desgaste que es, eh, tener que competir en estas circunstancias, eh, los días se te hacen eternos, eh, estás todo el día encerrado en el hotel, eh, no tenés distracción, eh, de repente estás a Marte del torneo, y, y ya llevas cuatro o cinco días, y se te hace muy lento y salís de ese torneo, y tenés que ir a otra, a otro día de aislamiento, de testeo, y, y el hecho de viajar también es, es muy engorroso, eh, los trámites y todo, y la verdad que, eh, es, es, es realmente para remarcar, porque encima de todo lo que hay que hacer, y de la aplicación para marcar canchas, de esto, para no sé qué, para entrar a un país, para salir del país, el PCR, el seguro, eh, el tema de la ATP, las cartas, la carta del torneo, las cartas para mostrar al gobierno, eh, no puede faltar nada de todo eso, y, y después tenés que entrar a una cancha y competir, o sea, ya hasta para marcar cancha es todo un, un procedimiento, es todo un tema, eh, que lo hace mucho más, eh, estresante el, el tema de, de competir, así es que, bueno, digo esto porque hay veces que hay jugadores que no la están pasando bien, y no están teniendo buenos resultados, se sabe y se conocen sus resultados, pero tal vez no, se dice, ah, fulano de tal, no gana, gana, se viene perdiendo primeras, y tal vez la viene pasando mucho peor que otros, hay otros que no les molesta porque tal vez están con la tecnología cómodos y en una habitación el día les pasa más rápido, pero no todo el mundo la funciona igual. Qué interesantísimo, Javi, mirá, bueno, saludando a todos, pero hay dos personas que, Gabriel Marcos y Norma Bailón. Mirá, Norma, un beso enorme, Norma, gigante, y a Gaby también, gran abrazo. Sí, sí, ahí, ahí a todos los amigos, eh, Javi, vos sos, a mí me encanta cómo hablás, cómo, eh, relatás el tenis, yo tomaba muchas notas cuando vos hablabas, eh, definime al tenis, para Javier Franan, ¿cómo describirías al deporte del tenis? Para mí es un juego de tiempos y espacios, y con deuda de oxígeno básicamente, ¿no? Lo que, a lo que jugás es, es a generarle espacio al rival y a quitarle tiempo, con un fin, que tiene que ver con equivocarse, o que te deje la pelota cómoda, eh, para poder controlarlo, para poder ponerme en la peor de las situaciones. La dificultad viene que el de enfrente también busca con la misma tenacidad y con la misma capacidad, o mejor en algunos casos, y en ese, en ese hay una gran lucha y hay una gran disputa, pero para mí el tenis se resume en un par de mandamientos, que a partir de ahí es como una especie y sin, es una comparación muy simbólica, ¿no? Es como una especie de religión, ¿no? Es decir, tenés tus mandamientos y después hay libros y libros y libros y se puede hablar y hablar y hablar, pero cuando vos lo resumís, todo se basa en unos mandamientos que tienen que ver con la lógica del deporte, y cuando me ha pasado tener que analizar partidos y de repente decís, bueno, Federer y Nadal juegan a lo mismo de distinta manera, es decir, juegan a lo mismo, juegan a generarse espacios y a sacarse tiempo, y cada uno lo hace con su estilo y con sus herramientas y con su entender, pero, digamos, por lo que pelean uno contra el otro es exactamente lo mismo, entonces eso es lo que lo hace, lo hace fascinante, pero en ese sentido me parece que tiene que ver con una cuestión estratégica por sobre todas las cosas, nos atrae mucho, el tenis tiene, lo que me di cuenta es que el tenis, sobre todo para los profes, como cuando estás en iniciación y cuando el chico está en la parte técnica, que son los 12, 14, 16 años, hacemos mucho hincapié en la parte estética, en la parte técnica, ¿no? Y hay veces que cuando te dicen cuál es el mejor revés o el mejor drive, llega un momento que no lo elegís por una cuestión de estética, lo elegís por quién lo usa mejor, y tal vez ese es el mejor revés, no porque en el ranking ideal de lo que sería el revés, tiene que ver con el funcionamiento, ¿qué hace ese jugador con ese revés? ¿Cuánto le sirve ese revés en la estructura de ese jugador? Entonces, ese es un revés que termina siendo importante, entonces empezás a correrlo más para el lado de la cuestión que tiene que ver con el uso que le das por sobre todas las cosas, y porque hay niveles que ya un golpe fantásticamente ejecutado de lo técnico, decís qué maravilla, lo juega al lado equivocado, ya sabes las consecuencias, es decir, no sirve absolutamente de nada, la gente sí queda maravillada con tu revés, pero dicen, no, no puedes decir qué lindo, puedes decir qué lindo juega, pero no qué bien de repente en algunos casos, ¿no? Javi, la nueva generación, todos estos chicos comandados por un team que está un poquito más grande de edad, pero bueno, llamémoslo del nuevo movimiento, ¿no? ¿Quién entiende o quiénes para vos entienden mejor este concepto que estás explicando de tiempos y espacios? Mira, yo creo que tal vez me debes uno de ellos, y esto no tiene que ver con que son pocos los que todos lo entendemos a esto, ¿no? Lo que trato de llevarlo es a una simplificación que puede llegar a ser peligrosa, pero el tema es que ya después entras en una situación donde tenés tomas de decisiones, donde tenés cada ejecución, vos tenés el tiempo de lo que te demora la pelota en llegar, que no sé a dónde va a venir, eso puedo intuir o puedo sospechar a dónde me la vas a tirar, pero en base a lo que vos me tirás, mi decisión puede cambiar si pica un metro antes o un metro después, entonces no es solamente que yo la veo venir a la pelota y digo, ah, me tiró el drive, bueno, voy a hacer, pero pará, va a pegar cerca la línea, y no voy a poder hacer lo que hubiese querido hacer con mi drive, tengo que hacer otra cosa, bueno, y ahí, ¿qué elijo? Entonces, todas esas tomas de decisiones que se producen en milésimas de segundo, porque vos tenés que pensar que la pelota viene, te llega muy rápido, y ahí tenés una cantidad de opciones y de abanicos, y en ese momento tenés que ejecutar, decidir bien primero y ejecutar bien después. Quien lo puede hacer en ese proceso y estando bajo presión, es quien marca una diferencia, por eso no siempre gana los que tienen los mejores golpes, sino quienes lo pueden sostener en los momentos más críticos, y uno siempre lo ponía como ejemplo, cuando ibas con los chicos, a trabajar con los chicos, o mismo en una charla, decís, bueno, a ver, empezaban a elegir los golpes, y esto lo digo siempre, viste, y depende, nada, para resumirlo, le pedías golpes por golpe, que te nombren jugadores, y nadie te lo ponía David Ferrer, ¿me entendés? Y estaba en ese momento, había sido cuatro del mundo, y vos decís, bueno, ¿y dónde está entonces el secreto del tenis? Y no está en ninguno de los mejores golpes, pero es cuatro, cinco, seis del mundo, y lleva no sé cuántos años entre los diez mejores, entonces creo que es un equilibrio entre todas esas cosas. ¿Alguno de los chicos nuevos, Javi, de esta camada, pensabas que iba a explotar antes y no explotó todavía? ¿O están todos más o menos como vos los ibas mirando? Es que yo creo que a estos chicos le tiraron un problemón, viste, le tiraron un tema de marketing que ha sido muy lindo, el de la nueva generación, y para nosotros es un título pintoresco, y tal vez a lo, como le llaman el Big 3, o el Big 4, los cuatro grandes, o los tres grandes, no les pesa porque ya son grandes y ya están curtidos, entonces, digamos, es un club en la que pertenecen de élite que no los llevan con exigencia, los llevan con naturalidad. Pero estos chicos que llegaron al circuito siendo muy buenos juniors y algunos teniendo algunos buenos resultados, y de golpe aparecían en los pósters de los torneos a la par de las grandes figuras que, digamos, son cosas muy difíciles, muy, muy, y tener que de la nada no poder hacer tu proceso de aprendizaje porque ya tenés la obligación encima, porque ya sos el que tiene que ser, y cuando uno dice, y por eso a mí no me gusta, viste, cuando tiran dicen, acuérdense de este nombre, acuérdense de este nombre, porque si ese nombre no aparece, el que se equivocó no fui yo, fue ese jugador que era buenísimo y que, ¿me entendés?, chocó la calecita, es como que, no puedo creer con todo lo que tenía que no lo haya logrado, o sea, el que se equivocó fue el jugador o ese chico y no fui yo que lo nombré, entonces le tiraron un peso muy grande, ¿me entendés?, y para un deportista no hay mayor presión y peso que te adjudiquen un enorme potencial, es lo peor que te puede pasar con un deportista, es como que decís, no me miren, no me adjudiquen nada, déjenme volar como pueda, porque en ese aprendizaje también tenés que perder, y tenés que mandarte más ganas, y tenés que jugar horrible algunos días, y tenés que de repente ganarle al mejor del mundo en la primera ronda, y al día siguiente perder con uno de la cual, y que hacía seis meses no ganaba un partido, todas esas cosas son los que te van formando, y estos chicos lo tuvieron que hacer con una enorme presión, enorme presión, que no la tuvieron ni siquiera los, muchísimo de los buenos, era otra historia. Claro, Javi, parece que compulsivamente había que deshacerse de Nadal, había que tapar el hueco, mirá si se iban hace siete, ocho años, ¿qué hacíamos? Seis años. Claro, ¿crees, Javi, que vamos a vivir la época de los dos mil con los unos que cambiaban Rodic, Teacora Ferrero, Hewitt, ¿qué...? Mira, Dani, la verdad es que nunca supe predecir un partido, ni decir quién va a ganar o quién va a perder, y menos el futuro, ¿viste? Porque yo siempre la cuento, esta sí la reitero, pero creo que grafica claramente lo difícil a veces que es predecir, ¿no? Cuando Coria jugó con Djokovic en Roland Garros, Djokovic no lo conocían prácticamente, nosotros no sabíamos bien cómo se pronunciaba su apellido, historia te la hago larga, corta, le pregunto a la cabina de al lado que estaban los ingleses, que había un jugador, Chris Bailey, que era jugador, le digo cómo se pronunciaba el apellido, quién era, si lo sabía y conocía, me dice, mira, la Federación Inglesa está muy interesado en nacionalizarlo a este chico, a Novak, ya están hablando con el papá y están hablando, pero en realidad, no tanto por este chico Novak, porque sí, puede jugar bien, creen que va a jugar bien, pero el que va a ser un genio es el hermano, y mira el mundo para dónde fue, ¿me entendés? Y en ese momento nadie te iba a decir que iba a ganar todo lo que iba a ganar, entonces es muy difícil predecir cuál es el techo o cuál es, ¿viste? Y yo te puedo decir, bueno, Djokovic, bueno, entenderá algunas cosas, podrá ver un poco más, porque tiros le sobran, y esos tiros se los das a otro jugador, mira, si se los das a Schoerman, está peleando por el número uno del mundo, ¿me entendés? Y le das los golpes de Shapovalov, entonces hay veces que cuando empezás a hacer ese juego de pasarle los golpes a otro jugador, entonces no sabés cuándo o si en algún momento va a poder dar esa evolución o ese salto que le falta, que es tan difícil de encontrar también. Es mucho más fácil ver, ¿no? Claro, vos sabés que Zafín me decía lo mismo, me dijo que cuando él jugó con Djokovic, jamás, me dijo, jamás pensé que este tipo podía llegar tan lejos, o sea, él ni Zafín no jugó con él mano a mano. Sí, es que era así, a mí nadie me dijo, olvídate, vas a ver a este chico serbio, va a ser número uno del mundo y le va a dar un baile a todos y no le van a poder ganar. Nadie lo dijo eso, ¿me entendés? O sea, sí, ahora se espera del Carás y se espera del este y se espera del otro, pero bueno, o sea, no sabés si va a ser uno de los tantos chicos que tuvieron resultados prematuros, que de repente físicamente fueron mucho más maduros y fuertes desde jóvenes. Hay otros tenistas que no nacen con esa predisposición física o esa genética y capaz que a los 18 años todavía se cansan cuando juegan un partido largo, no recuperan, le duele esto, le duele, o sea, y hay otros que ya parecen veteranos en lo físico y eso no sabés cómo responde cada uno, entonces es súper interesante no saber lo que va a pasar. Exactamente, y no estar tan desesperado, ¿no? No, no, parece que todos quieren saber el final de la película, ¿viste? No, y a veces que te tenés que acostumbrar a seguir, a ver, a mirar la calidad del tenis y no el apellido del que lo ejecuta, ¿me entendés? Porque hay veces que tenés que aprender a decir, che, cuidado que en la gancha 14 o en la 9, en un gran slam o en la 16, hay unos partidos que son extraordinarios, ¿me entendés? Y capaz que cuando los vas a ver y decís, no tengo ni idea de qué país son, o sea, no sé quiénes son, me refiero en el buen sentido de la palabra, es decir, no es que son figuras, pero de repente se arman partidos y vos decís, bueno, la verdad es que uno no tiene que tanto guiarse tanto a veces por el apellido, sino empezar a ver el tenis que se ve, que hay momentos que se ven cosas muy lindas, muy buenas. Mirá, hay muchas preguntas y saludos, pero ahí preguntan justamente, ¿qué opinión de que hoy lo vi, al tío Tony con Eliassine? ¿Querés dar alguna opinión al respecto? Me parece buenísimo, todo lo que pueda transmitir, creo que para el tío Tony va a ser un desafío también, porque es su segundo jugador, digámoslo en una manera formal, obviamente que ha ayudado seguramente y en la academia y en los momentos donde él estuvo dentro de una cancha, habrá ayudado muchos otros jugadores, pero tuvo un jugador que creo que para él también va a ser un desafío, porque hay veces que te tocan jugadores o entrenadores que han sido casi exclusivos de una megaestrella, bueno, después tenés el lindo desafío de conectar de otro lado, el ejercicio creo que es también conectar con otra persona, con otro jugador, o sea, ser entrenador no es solamente transmitir lo que vos sabes de tenis, es ver cómo le entras, es fascinante, la verdad que es como todas las profesiones, a mí me pasaba en las transmisiones y bueno, ¿cómo le llego a aquel que entiende? Le estoy hablando a Daniel Spatz que sabe, entiende y es profesor y no quiero ser obvio y que Daniel diga, sí, Javier está diciendo una obviedad, obviamente que si tiras corto el otro te va a dominar, pero ¿cómo le explico también? Al que nunca estuvo en una cancha, pero necesita también que no ser muy específico, bueno, como entrenador te pasa lo mismo, hay veces que yo no creo que hay jugadores o entrenadores que llegan con un jugador y lo transforman porque vieron lo que ningún otro entrenador vio, lo pudo transformar porque le pudo llegar, porque lo pudo tocar, porque lo, o sea, lo llegó a tocar y hay veces que vos estás con otros jugadores y le dijiste lo mismo y hablas con el ex entrenador y te dice, ¿sabes las veces que se lo dije? ¿sabes las noches de charla que se lo pude decir? Y bueno, entonces hay veces que también hay mucho mérito también de los ex entrenadores que también hicieron su trabajo y que en su momento dejaron la semilla, pero no se lo germinó. Fantástico. Javi, ¿te divierte ver el tenis de hoy? Vos viviste, jugaste, estuviste dentro de la cancha con Pat Cash, con muchos grandes, después comenzaste tu trabajo de 21 años en ESPN y ahora de coach, o sea, vos te sentás ahora como espectador, ¿te divierte ver tenis? Olvídate de lo que es el análisis, el tenis de ahora. Sí, 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 me divierte, creo que no todos los partidos están buenos, no son todos los partidos divertidos, creo que hay una contra que tiene que ver con el hecho del ambiente que generan y el hecho que hay veces que, bueno, hay partidazos y decís, no puedo creer que hay un silencio espantoso, ¿no? Es decir, después de un punto, pero al margen de esta situación circunstancial de los estadios, que en muchos lados están vacíos, creo que tiene que... hay partidos, sí, pero me parece que siempre hay mejor calidad y hay mejores partidos en jugadores que entienden que ser agresivo no es solamente pegarle fuerte a la pelota, ¿no? Entonces eso me parece que hacen los partidos mucho más interesantes y el tema que también te pasa es que tenés, bueno, jugadores que tiran bombas todo el tiempo y no podés jugar, ¿me entiendes? Porque no podés ponerte a discutir a alguien que te está tirando piedra, 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 saca la cabeza, ¿viste? Y es como que tenés que andar esquivando las piedras y no podés pensar, no podés ejecutar, ejecutar lo que podés, no te da tiempo, no te deja pensar, no hay lógica, no hay un ir y vuelta, no te incorpora la discusión, ¿no? Esos jugadores que tienen su unidimensional, tienen su manera de jugar y no lo sacás de ahí, si lo sacás le ganás muy fácil, pero esos partidos tal vez son los que generan un poquito de aburrimiento, pero sí hay jugadores muy interesantes. Yo quiero, me encanta saber los temas de entrenamiento, obviamente como profe y muchos profes están mirando, está Sebastián Gutiérrez, entrenador de Báez, que está mirando. Sí, felicitaciones, Seba, el entrenador del 2021 hasta ahora, muy bien. Mirá que bien. Y a Seba también jugando muy bien. Sí, estuvimos hablando, y bueno, la gente revista Chile, bueno, te siguen de todos lados, de verdad, realmente. Muchas gracias. Para mí es un honor, estoy en la luz, estoy feliz. No, Dani, me extraño. No, en serio, en serio, no, yo no, yo no, yo no, yo estoy en la luz, estoy agradecido totalmente con toda la gente, la verdad es que es, es inexplicable. No, para mí estos son cursos gratis, como digo yo, yo estoy sentado, yo estoy sentado en el living de mi casa y te pregunto lo que quiero, imagínate. Javi. Placer. La parte mental, vos hablaste de la parte estratégico-táctica, espacio-tiempo, en lo mental, ¿qué atributos se necesitan para, en la parte mental, para llegar al alto nivel? Vos lo viviste de adentro, o sea, no es que te leíste un libro. No, aprendés, mirá, a nosotros, y si Gaby sigue acá, Gaby Marcos, y eso. Perdóname, perdóname, sí, no, tenés a Tomás Ocheverry, ahí dice Cracks, mirá. Ah, toma, qué grande Tommy, la verdad que Tommy juega, siempre se lo dije, se lo dije en Croacia, una vez que había perdido, que tiene una posibilidad, tiene una fuerza y una capacidad de trabajo, y nada, creo que le va a ir muy bien a la larga o a la corta, no importa si eso demora un poco más o un poco menos. Hoy tenés herramientas que antes no teníamos, y eso te ayudaba a cortar terreno, y antes todos los problemas, o todas las, digamos, las cuestiones mentales que teníamos, no estaban tan trabajadas, no tenías mucha gente que tenía que ver con el deporte, y que podía entender el deporte, y entender tu cabeza, y tratar de trabajar juntos, entonces aprendías por error, y aprendías hasta a veces por hartazgo, me cansé de que me pase esto, y empezás a buscar cosas nuevas, y tratás de solucionar, pero a mí muchas veces creo que en algunas cosas me cuestionaban en las transmisiones, le he dicho así, bueno, pero todo en la cabeza a la cabeza, es que, explícame cómo puede ser que un tipo va 6-3, 5-4, sacando, jugando perfecto, y le va a ganar a, no sé, por ponerte un nombre a Dominic Thiem, va a ser el triunfo del torneo, el triunfo de la semana, Roland Garros en peligro, y el tipo se manda a dos doble falta, tira dos drives y engancha un revés, y perdió el punto, perdió el game sin que el otro lo haya jugado, entonces, digamos, tiene una connotación, el hecho de, el tenis lo que tiene, a diferencia de otras disciplinas deportivas, es que no es por tiempo, entonces la ventaja que vos le sacaste a tu adversario, la única manera de administrarla es poniéndola en riesgo y tener que jugarla, porque en el fútbol patea la pelota, la tira para afuera, nos vamos los 11 para atrás, los 10 que nos metemos dentro del arco, empezamos a desinflarla, en el rugby, mandamos la patria para afuera, en el básquet harás tus artimañas y esperás que el reloj vaya y tu rival juegue con esa distancia que ya le, se les hace, en el tenis no, en el tenis, en el tenis, vos estás 5-1 abajo en el tercero, y no estás tan lejos de recuperarla, estás jodido, sí, estás complicado, sí, pero no estás tan lejos, puedo decir, pará, salvo este game, y arranco con un 0-15, un 15-30, y el otro ya empieza a tener cosquillas en la panza, o sea, yo no recuperé todavía el terreno perdido, pero tal vez poniéndolo en la situación de que yo voy a sacar 3-5, el tipo ya siente que ya casi lo tengo ahí a la par, y ya ese tipo no jugó más con la soltura del 5-1 cuando quebró y me festejó el pase al 5-1, ¿me entendés? Ya está con, como quien dice, con la garganta cerrada. Entonces, entender todas esas cosas para mí es muy, pero muy valioso, ¿viste? Es vital, porque si no, se ve, hay chicos que juegan espectacularmente lindo al tenis, y vos decís, ¿qué le falta a este tipo para que realmente puedas ser, y no quiero dar nombres, pero vos podés poner dos jugadores, y los pones a entrenar, y los pones a hacer golpes, y no tenés diferencia, y uno es 9, 11, 12, y el otro es 190, 214, y yo decís, ¿dónde está la diferencia entonces? Claro, vos, ahí hablaban Martín y Luis y Luis, que le mando un abrazo, en la neurociencia, ¿cómo te llevas con todo eso que no lo teníamos? Ni yo cuando empecé a trabajar, Javi, ni vos cuando jugabas. No, olvídate, yo fascinado con la neurociencia, me parece que es, para mí los jugadores dentro de poco van a tener muchísima más proximidad y afinidad, así como tal vez lo tuvo la parte fisiológica, los kinesiólogos, los fisioterapeutas, con el correr de los años, hoy ya viajan, en nuestra época o en mi época decías, ¿para qué voy a viajar si en la TP hay uno que te atiende gratis? Si, los vestuarios en los torneos tenemos, y hoy ya se dieron cuenta que no, que hay prevención de lesiones, que hay trabajos que se deben hacer, digamos, empezaron a entender y eso fue alargando la vida, y el hecho de que vos no tengas lesiones también es una manera de ser más productivo en todo sentido. Me parece que si vos analizás, muchas veces es un jugador cuando pierde un partido, y si lo analizás en varias derrotas y vos agarrás y decís, bueno, vamos a analizar las últimas 10 derrotas que tuvimos en este periodo, en este año, o lo que haya sido en tiempo, y probablemente no va a pasar porque el revés lo pegué mal en ese momento, ¿me entendés? O porque siempre hay alguna razón por la que dejé de pensar, dejé de atacar, dejé de hacer lo que tenía que hacer, me desconcentré, los nervios me ganaron, se me encogió la mano, no pude mantener el foco. Cuando vos empezás a ver las razones, salvo excepciones, terminan siendo por una cuestión, ¿me entendés? De decir, sí, me atrapé, se me voló la cabeza, se me fue el partido de la cabeza. Cuando vos ves, tiene una connotación psicológica siempre la razón por la cual le adjudicas la derrota a un partido. Entonces, para mí esas cosas son súper interesantes, y lo lindo es que no tienen que ver con el buscar los por qué, y viste, como la vieja tal vez en psicología, de que bueno, a ver, ¿por qué? No, no, es, y trabajar para tener enfoque, y cómo manejar tu mente, y cómo saber cómo tu mente responde, y nosotros lo hacíamos a cuero, viste, lo hacíamos a medida que nos iba pasando, decir, che, pero ¿qué me pasó hoy que nunca sentí miedo? Y hasta a veces decís, no sé qué me pasó, y tal vez con alguien al lado tiene una razón de ser, y tú hiciste algo que no sabés que hiciste, pero que funcionó. Ese es el problema de no poder repetirlo después. Javi, existe, viste que decimos, tengo mucho, ese tipo tiene confianza para ganar, para ganar, ¿no? Pero también existe que vos entres a una cancha y pienses, yo no puedo ganar, no sé, me olvidé de ganar, no tengo, no sé cómo ganar un partido, esa sensación debe ser espantosa, existe. Es horrible, y es horrible, es espantosa, y hay veces que... ¿Te pasó? Perdón, ¿te pasó? Claro que pasó, ¿a quién no le pasó? Al que no le pasó es porque tiene mala memoria, no porque no lo haya pasado, pero te pasa que no querés sacar para el partido, decís, prefiero cuatro iguales, prefiero perder el game, no quiero sacar para el partido porque sé que la voy a arruinar y sé que la voy a perder. O sea, tenía, digamos, no es que lo tirás a fuego, no es que la tirás, pero ya estás en el cuatro iguales pensando que si quebras vas a tener que afrontar algo que no estás logrando y que te está generando un pánico terrible que es ir y sacar para el partido y cerrarlo. Y no lo querés afrontar porque ya venís equivocándote y una frustración y un temor enorme, pero son cosas que uno las vas trabajando. Por eso muchas veces hay partidos que se celebran o que se festejan y que tienen un valor muy importante porque tal vez al ojo del público no fue un gran triunfo, pero al ojo personal y, digamos, para adentro tiene que ver con que superaste un montón de cosas que antes se te habían complicado. Entonces, los miedos son muy complicados, son muy difíciles y son traicioneros, ¿viste? Le encanta arruinar sueños, entonces. Pero dame unos tips, suponete que yo te lo planteo, soy tu alumno, te digo, Javi, ¿qué hago en ese momento? Mira, lo que pasa es que siempre es mucho más fácil decir, bueno, nada, cuando vos podés mantener el foco en... ¿Qué es lo que a veces ocurre? Que voy a la práctica, no le voy a poner terminología porque no la sé y sería una responsabilidad de mi parte, pero vos venís jugando, 7-5, 4-3, 4 iguales, 5-4, pum, quebraste, ¿viste? 6-5 arriba, sacás para el partido, partido que decís, yo nunca me imaginé que iba a poder ganar este partido porque estás jugando impresionante. En el momento en que vos conectás o desconectás lo que estás haciendo y cuando vos venías jugando antes, no venías diciendo, uy, si ganó este partido, uy, mi mamá se va a poner contenta, uy, mira cuando le cuenta a mi hermano, o sea, vos estás jugando es, sigo alto por el revés, abro por derecha, ataco por revés, juego el slice, no sé, X, la fórmula cual sea, es decir, no juegues corto, juegales por el revés, juegales por el revés, juegales por el revés, corré, meté, atacá, tenés tu fórmula y en eso estás, y estás tan abocado a eso. El problema es cuando hay una interferencia que se te fue el partido que ya lo ves próximo y se te fue a la trascendencia de tu ejecución. Viste cuando a veces pasa que en ese partido vos decís, yo no puedo creer la pelota que acaba de errar este tipo, o sea, al lado de la red y la tiro afuera. Probablemente ahí lo que te pasa es que me diste la trascendencia de la ejecución. Vos decís, gano este tiro y lo tengo triple match point. Bueno, probablemente la tires afuera, ¿me entendés? Cuando a veces conectás con esas cosas. Y ahí es donde, bueno, los trabajos que te ayudan a mantener tu foco, que te ayudan a mantener una cuestión estratégica por sobre todas las cosas, de dominar un poco tu cerebro. El problema, ¿sabes qué es lo que nos pasa? Como no lo teníamos entrenado, y hoy no sé si todos lo tienen, el miedo que te da es que no sabés cómo manejarlo cuando te agarra. Porque cuando se te vino, la única forma que se te pasa es cuando ya te arruinó el partido y vos ibas 6-4, 6-5, 40-15, te paralizaste, perdiste el 7-7-6, te pusiste 4-0 abajo, ya partió tirado, y ahí se te liberó la cabeza, ¿me entendés? Y de repente ahí lo empezás a recuperar y empezás a jugar bien otra vez porque ya está perdido. Entonces, el problema es que no te podés liberar de eso, es como que te ponen un traje de esos, ¿viste? de buceo, de neoprene, extra small. Y vos decís, pero yo tengo traje XL, ¿viste? Y te pusieron uno chiquito y se te apretó y no podés jugar más, y es espantoso, claro, ¿a quién no le pasó? Javi, nos preguntaban ahí, yo te iba a preguntar también, de los tenis, el tenis de las mujeres. Sí. Porque Barty me encanta, Javi. Es bárbaro, tiene un tenis tan suelto, tan de, como decíamos, de barrio, ¿no? Ese tenis así, desinteresado, que no, nada, el tenis me encanta como juega. Pero, ¿viste qué cosa? Porque se insiste que la chica es todo palo, palazo puro, pero aparece esta australiana, les pinta la cara a todas. Sí, porque juega, juega. Juega a jugar y a entender el juego, entonces, tiene una gran capacidad para neutralizar la velocidad, cosa que el tenis femenino ha ganado mucho en eso también. Creo que, acuérdate cuando arrumpieron Venus primero, con Serena atrás, en ese momento era así el orden, y era incudable, porque había una diferencia de potencia que era insalvable. Entonces, estratégicamente, cuando es como una pelea de boxeo, o sea, hay un momento en que cuando los pesos y las fuerzas quedan tan desniveladas, no hay contienda, digamos, ¿no? Cuando, cuando con estrategia, tanto Enan como Kleister en su momento, le empezaron a envolver y empezaron a ver, era la potencia contra aquellas que resistían y que manejaban un poquito con la velocidad, se armaban los mejores partidos. Y ahora, me parece que es lo que pasa con Barty y que... Andrescu, ¿no? Andrescu también, Javi. Sí, también, también, y que tienen esa combinación, ¿viste? Que pueden ser muy potentes, mismo Saka, que pueden ser muy potentes, pero que a la vez tienen cierto manejo cuando tienen que soportar la velocidad. Serena o Venus en su momento, eran, si te dominaban, estaban en su mejor mundo. Si eventualmente ese día no, no tenían capacidad de contención o de defensa o de neutralización, ella era todo con fuerza. Y eso creo que es parte de una gran evolución que está teniendo y, lógicamente, Serena y Venus en su momento juegan mucho mejor hoy en cuanto a la completud de su juego, ¿no? Una evolución muy, muy grande. Javi, y se habló mucho en la pandemia, bueno, la pandemia está, pero entre las cuarentenas y los meses, sobre que el tenis sudamericano, y ahora quiero entrar al tenis sudamericano, las chicas hay que entrenarlas... Hay dos escuelas, dos corrientes. Una que dice, tiene que ser la nuestra, el slice, enseñarle la variedad, nuestras chicas crecen en el polvo de ladrillo, y la otra es, no, si no le enseñamos a pegar adelante plano cuando sube cerca en la línea, no van a poder competir con las americanas y las europeas. ¿Qué tema, no? Un tema, es un debate lindo, ¿no? ¿Cómo entrenar a nuestras chicas en Sudamérica? Sí, la verdad que sí, y creo que requiere de gente que tenga la experiencia, como para darte una opinión de eso, porque se sabe que entrenar varones es distinto a entrenar mujeres, justamente, ¿no? Porque hay un montón de situaciones que tenés que entenderlas, que tenés que entender cómo se manejan, qué es lo que ocurre, cosas que tal vez le ocurran a una mujer o a una competidora, y eso no le ocurre tal vez a los varones, pero a los varones le ocurre otra cosa, y al varón lo vas a motivar, tal vez desde un lado, que a la mujer la intimida, entonces es como que tenés que entender un poco las formas, y yo no tengo la experiencia en ese sentido, lo que sí tal vez te puedo decir es que sé con qué problemas se encuentran, que a veces le sacan una cuestión física, una diferencia en cuanto a potencia muy grande, y entonces, la verdad es que creo que no me equivoco si te digo que necesitas un poco de todo, o sea, necesitas también tener herramientas para lastimar, pero a la vez entender que tal vez con tus herramientas no siempre te va a poder alcanzar y que vas a necesitar de otros recursos, ¿no? Entonces, suena medio facilista, pero me parece que siempre el equilibrio de trabajar un poco todo, hoy ya, ya es así, o sea, ya la mayoría defiende bien, atacan mejor, o sea, si vos te fijás, las jugadoras están más abiertas, las chicas sacan mejor, y están todas, o sea, todo arriba se va nivelando, viste, al principio tenés un par que de repente decís, bueno, no, son muy buenas atacantes, son muy agresivas, pero defienden mal, patinan mal, o los varones, te puede pasar con algunos que decís, bueno, tiran, pero no, pero los que están arriba y los que tienen buenos resultados, si te fijás, tienen muy pocas fisuras, por eso para mí hoy el desafío del tenis es enorme, porque las fisuras que hay hoy en un partido son mínimas, y como entrenador te pasa, a un lado el partido va a ser así, 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 y de todo lo que viste, y de todo lo que pasó, o que le podés anticipar a un jugador, capaz que el 20% se dio, el partido después se te disparó para otro lado, porque te toca que el tipo empiece a tirar bomba de segundo saque, que no estaba en los planes, y te empecé, no sé, hace tal o cual cosa que no estaba en el radar, y te rompió, digamos, la estrategia que tenías, y tenés que jugar mucho más improvisadamente, Javi, ¿qué cambió de los entrenamientos? Porque es un tema que, muy lindo, para los que estamos dentro de la cancha, ¿cómo se entrenaba antes, a nivel profesional, y cómo se entrena ahora, Javi? Porque los profes, acá hay mucha gente que está en el club, que no tiene acceso, no puede viajar, porque ellos ven el partido en televisión, pero no ven, vos estás ahí en la cocina, ¿cómo se entrena ahora? ¿Qué cambió? No, lo que hace es una gran diferencia, es una cosa, cuando entrenan previo a un torneo, o durante, digamos, que están ya en el torneo, esperando, digamos, el día de la competencia, donde tiene más que ver con, con cada uno el armado, de las cosas que quiera hacer, y después, tenés los entrenamientos en los que, en el que tenés tiempo, ¿no? Decir, bueno, tengo tres semanas, tengo cuatro semanas, donde ya le dedicas un poquito más a la parte técnica, a la parte, digamos, más, es como que, para que se entienda un poco, y cuál es la idea general, simplificada, es como que cuando tenés plazos de entrenamiento más largos, vos lo que podés agarrar es, agarrás las distintas escenas que pueden tener un punto, como si fuese una actuación, y agarrás las distintas escenas y momentos y estadios, y practicas eso descolgado del resto, ¿sí? Y después le enganchas y le ilvanás con lo que podría ser la siguiente etapa, y lo vas haciendo por parte, y el resumen de todo eso, si esto fuese un teatro, tiene que ver con que, bueno, hoy hacemos la función de práctica, ¿no? Es decir, hoy ilvanamos esto que hicimos la semana pasada, o el lunes, miércoles, viernes, el martes y jueves hicimos esto, esto lo unimos, y lo vas armando, cosa que te quede compaginado, digamos, en cuanto al tiempo, pero después también tiene que ver mucho con el jugador, y lo que está necesitando, y capaz que viene a una gira, y viene con algún detalle, o viene con alguna falencia, o con alguna incertidumbre, y tiene que ver con eso, ¿viste? Hay entrenadores que les gusta trabajar mucho sobre las cosas buenas, y hay otros que de repente no le tienen miedo a trabajar sobre las cosas malas, o sobre las cosas que hay que corregir, creo que el jugador tiene que entender, que trabajar sobre las partes débiles, no lo debería poner de mal humor en la práctica, creo que lo debería poner de buen humor, porque tiene que entender, es decir, estoy blindando, o sea, es como que vos, tenés gente trabajando en tu casa, por donde te entra el frío, ¿ves? Y no tenés que estar diciendo, pero al final mirá por donde me entra, no, 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 pará, tenés que contento que, dentro de 15 días, dentro de 10 semanas, el año que viene, el frío acá no entra más, ¿ves? Pueden llevar 450 milímetros, que no acá, no va a pasar el frío, entonces, eso es un poco también el fortalecimiento de, de trabajar sobre tus debilidades, que cuando lo aceptás, y cuando lo tomás como algo positivo, termina siendo muy enriquecedor, para la cabeza de un jugador también. Vos, ese es un tema muy lindo, porque, Boletieri decía, que hay que trabajar 70% en los puntos fuertes, y 30% en las debilidades, porque evidentemente, la debilidad nunca va a ser tan fuerte como vos, ¿cómo ves eso? Ya te pregunto como entrenador, si un tipo te dice, a ver, te presento este panorama, encontrás con un jugador, que tiene un derechazo, y un saco infernal, que es muy americano eso, y el revés normalote, ¿qué haces? ¿Sos vos el jugador? Vamos a suponer que sí, vamos a suponer que sí. Revelame esto nada más. Mirá, yo siento que, yo siento que, en realidad, yo no sé si estoy para decidir, creo que la decisión viene con respuestas tuyas, te digo, bueno, ¿por qué perdés con, a ver, vamos a suponer, con los que están top 15 para arriba, no le podés ganar nunca? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? No, no, no tengo confianza, no creo que les puedo ganar. No lo tengo, me juegan al revés. No me escapes, desde los golpes, ¿qué te falta? Me juegan al revés, y ya la dejo corta, y te tiran al revés alto, y te están jodiendo, y te sacan el revés. Me encontraron el revés, y ya me ha hecho. Bueno, ¿y qué hacemos? Trabajamos el drive y el saque, que es buenísimo, que es lo mejor tuyo, y con eso, ¿qué hacemos? Sí, está bien, algunos, por ese saque tan demencial, y ese drive tan espectacular, la fisura del techo que tenemos allá arriba, tenemos que depender de que no llueva. Está bien. Y acá tenemos que depender de que no te lo encuentren. De que no me encuentren al revés. De que no te lo encuentren. Entonces, ¿cómo haces para que no te lo encuentren? Y tenés que tirar más fuerte con el saque, no fallar el primero, meter más fuerte el drive, ser más contundente con el drive, y decir, perfecto, hagámoslo eso, hagámoslo. Si se puede, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Me entendés? Yo le pregunto a un técnico de fútbol, le decís, pero escuchá una cosa, si te hacen cuatro o cinco goles por el lado derecho, y cuando tiran centro, te cabecean y te hacen goles, ¿qué va a entrenar? ¿La delantera? ¿O va a entrenar a los muchachos del fondo? Le tenés que decir, muchachos, ¿todo bien? Los quiero, con este equipo vamos a salir campeón, no se preocupen, nos van a seguir haciendo goles, pero vamos a laburar, que cuando nos tiren centro, nos nos cabecean y nos dan goles, ¿qué va a hacer? O sea, no dejas de entrenarlo, yo siento que, yo siento que, entrenar eso es, es parte de, yo creo que un jugador, no puede no reconocerse, y no tener una identidad clara de lo que es, si no está engañado, ¿sí? Y creo que no, no puedes progresar en ningún ámbito de tu vida, si vos crees que, en este sentido, no tenés, no tenés falencias, entonces decir, mirá, sí, tengo muchísimas virtudes, pero tengo que trabajar sobre lo que no me, no me funciona, o por lo que no puedo ganarle a tal o a cual, y no me parece que sea para deprimirse, o para castigarle el ánimo, creo que al contrario, al contrario, imaginate cuando ganes un partido, gracias, a que cuando te jugaron alto a tu revés, vos pudiste salir largo, todo el tiempo, el tipo no te pudo encontrar la debilidad, y tu Dreyce hizo un picnic, y vos salís de la cancha, y te tienen que agrandar la salida, porque no pasás de lo inflado que está, ¿me entiendes? Porque tuviste una evolución, en algo que no era tu fuerte. Mirá, Norma Bailón, totalmente de acuerdo, te dice Normita. También sabés qué pasa a mí, sabés qué pasa, que hoy también está todo en la comida, de que el jugador, viste, tiene que estar contento, y tiene que estar, y los entrenadores no estamos, para hacerle servir al jugador, en que todo lo que hace está lindo, y está buenísimo, y hay momentos que tenés que encerrarte, en un cuarto o en la cancha, y decirle, esto no es así, esto está mal, esto hay que trabajarlo, y vamos a trabajarlo, que lo vamos a solucionar, pero hay que trabajarlo, ¿me entiendes? No, no, no puedes, creo que faltás a tu, a tu ética profesional, y a tu responsabilidad como entrenador, que lamentablemente hay momentos, que tenés que, decirle lo que no quiere escuchar, y el jugador tiene que saber que, que no se tiene que ofender, aunque algunos a veces se ofenden, o no les gusta, y decir, mirá, si vos me contrataste para que yo te diga, todo lo que vos querés escuchar, para mí es más fácil, pero después, dentro de un año, me vas a echar porque no tenés resultados, ¿ves? Excelente, Javi, no futurología, porque no, no estamos haciendo, del potro, que se lo extraña, ahí preguntaban, me encanta que la audiencia participe, bueno, si va a volver al nivel que tenía, ese nivel, que en el 2018 fue, realmente ahí tocó la puerta, cuando te acordás, al final de, qué pena, Javi, qué cosa ese chico, yo lo conozco de muy chiquito, Juan, desde los 14, 13, qué pena, realmente, porque vos decís, qué pena, fue 3 del mundo, ganó un montón de plata, ganó un montón de plata, pero lo que pudo haber sido, de no haberse lesionado tanto, a ver, eso, viste, te pregunto algo que, para vos, ¿pudo haber tocado el 1, en algún momento, estando saludable? Mirá, yo creería que sí, porque lógicamente, les hizo mucha fuerza, y en algunos casos, conviviendo con algunas dificultades, y claramente, hay un lugar donde, donde nadie sabe, donde la, 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 la fuerza de una cabeza, la confianza, donde te lleva, nadie sabe, donde te lleva, y, y si vos empezás a agarrar el ranking, o jugadores que, tal vez son más, más cercanos, o no, decís, mirá, dónde llegó, ¿no? Y, ¿quién lo hubiese imaginado? Perdón, Javi, Schwarzman, para ponerle nombre, apellido, nombre propio, es, es, es lo del caso de Diego, y como él, hubo muchos, y, y hasta mismo, bueno, lo nombraba del Ferrer antes, es decir, hay un montón de jugadores que, que tal vez, eh, hasta, hasta ellos mismos se sorprendieron donde fueron, y, y los resultados que van teniendo, lo de Juan, lamentablemente, eh, sí, fue, fue, fue incondicionante, él ya creo que ya no podía jugar nunca con, digamos, si no tenía, siempre tenía que estar, pensando en algún problema, lo cual uno ahora, la verdad es que, yo te diría que, más si, si vuelve al nivel de tal o cual año, yo creo que yo lo que le desearía a él es que, que juegue, el tiempo que necesite jugar, o que tenga ganas de jugar sin molestias, y siendo algo que no gane un partido, o sea, si a él eso lo hace feliz, digamos, obviamente que va a necesitar ganar algún partido para, para estar con ánimo y con ganas de jugar, pero, a lo que me refiero, no es que el ganar no, no sea muy importante, sino que creo que tiene una deuda, o el tenis, digamos, nunca le pudo regalar el hecho de decir, bueno, jugar un año, dos años más, con dolores menores, las típicos dolores propios, de a veces de un partido, de los nervios, o de lo cual, que un masajito, y un poquito de hielo, y seguimos sin problema, ojalá que, ojalá que lo pueda hacer pronto. Javi, ¿me das 15 minutitos más, o tenés que irte? No, no, encantado. La verdad, ojalá que estés contento, yo estoy feliz, y no estoy feliz, sí, ojalá. Quieren, quieren seguir, pero, te llevo como jugador, pero no de hablar de lo de Newport, todo eso que ya hablaste, en otras notas, de Uruguay, que fue tu torneo, que te hizo, cuando eras chico, que ganaste, y ahí decidiste ser tenista. Los invito a escuchar, otras charlas de Javier Frano. ¿Por qué fuiste tan buen jugador de doble? Siempre te lo quise preguntar. Pero bueno, bueno, de verdad, no seas humilde, ni modesto. No, 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 digamos, lo que me pasaba, es que, con un compañero al lado, me potenciaba mucho, y tal vez, las inseguridades de la soledad del singles, se me atenuaban. Entonces, es como que, con un compañero, es como que, yo me ponía como mucho más seguro, aunque no necesariamente haya tenido que ser el mejor de los doblistas, ¿no? Es decir, es como que era un lugar que, tal vez, sabes que me podía llegar a pasar, naturalmente, o instintivamente, tenía un instinto como más educado en el dobles. En el dobles, el instinto no me traicionaba, tanto como podía pasarme en el singles, ¿sí? En el instinto, en el dobles, es como que instintivamente decidí algo que estaba muy bien decidido, y estaba bien ejecutado y bien pensado, y hasta a veces, te lo podías como presentir y decir, mira, va a pasar esto, me corro para acá, me corro para allá, y tal vez en el singles, tenía una falta de, llamémosle criterio, o de entendimiento, va por ese lado, entonces, hay veces que me alejaba de la razón, ¿viste? Decir, ¿qué está haciendo? ¿Me entendés? O, o como, como en un cinco iguales, este, en el tercer set, quince, treinta, saca el otro, y yo me invertía y tiraba un derechazo, que si entraba, ¿viste? La gente, wow, wow, el que estaba ahí al lado, pero de repente la tiraba afuera, y era una locura, y aún metiéndola, era una locura, ¿me entendés? O sea, pues, no, 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 eso no va para acá, ¿me entendés? Y para mí era parte de mi cultura, era parte de mi, de mi identidad, de la cual lo fui, la fui trabajando para adaptarlo un poco más, pero creo que todas esas reacciones tenían que ver con cierta inseguridad, que si me haces escarbar un poquito más, es cuando vos no tenías en tus planes, ni en lo más mínimo, convertirte en algo que ya por pisar o estar, te sentías que habías ganado, lo llevo al criollo y a lo fácil. Para mí estar en un torneo de Grand Slam, ya había, ya decir, yo no puedo creer lo que estoy viviendo, yo qué estoy haciendo acá, ¿me entendés? Entonces, ya eso me jugaba en contra, porque, porque ya para mí era demasiado, ya decir, ¿qué hago yo acá, me entendés? Es decir, pero yo no soy bueno para estar acá. ¿No te sentías, no te sentías que pertenecías a ese lugar? No, no, para nada. Yo veía muy... ¿Nunca te sentiste, Javi? Sí, pero fue siempre como, y vos gané una ronda, bueno, si ya estaba, si ya jugar era, no sé qué, ahora una ronda, entonces es como que, siempre estaba esa parte de conformidad, de inseguridad, yo creo que tiene que ver una cuestión ahí, entre esas dos cosas, seguramente rebotaba, ¿no? Y me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con un lugar que, viste, vos venís, me tocó venir de una ciudad muy chiquita, el tenis, la verdad es que hasta los 17, mi último año de secundario, estaba decidiendo, viste, los test vocacionales, qué me daba para ver, qué podía estudiar, y de golpe, como lo decías así al pasar, viste, en menos de dos años, yo estaba jugando la Copa Davis, y no, y eso no era una, hoy digan, nadie me estaba esperando que yo llegue al circuito internacional, no es que decían, olvídate de este chico, no, juega bien, pero también es medio loquito, tira mucho, viste, tira bomba, a veces las mete, a veces no, y es como que, bueno, para mí eso creo que me terminó jugando, viste, qué sé yo, yo iba a ver Wimbledon con la escuela, al año siguiente, el resumen del año anterior, y viste, íbamos con todos los nenitos, viste, de la mano caminando a ver Wimbledon, y prácticamente, un abrir y cerrar de ojos, viste, me encontré en Wimbledon, y es como que tenía que agarrarme los pantalones, porque no podía estar parado, ¿me entendés? y de repente llegar a una final ahí, después en dobles, imagínate, todo era demasiado sorprendente, digamos, para mí. bueno, y para cerrar lo de jugador, yo te quería preguntar, me gusta saber estas cosas, ¿qué jugador sentiste que te arrancaba la raqueta de la mano? ¿alguno que jugaste que sentías eso, o con ninguno, no sé? No, a ver, con Agassi me pasó que no había forma, me tocó en Roland Garros un año, y pensé que lo iba a poder sacar para atrás, que lo iba a poder tirar un poquito para atrás, en ese momento era famoso, digamos, porque se te planta sobre la línea de fondo, y no lo sacas más, y yo tenía un drive como bastante rosca y pesado, que lo podía sacar a fortesado, y bueno, me parece que tal vez lo pueda sacar, y sinceramente no había forma de sacarlo, o sea, es como que era, viste como en las películas de los gigantes, con el chiquito que lo empuja, y no lo moves un centímetro, o después sí, te pasaba, no sé, Pecker en canchas rápidas, juega muy fuerte, juega muy rápido, no sé si te sacaba la raqueta, pero sentías que iba una marcha, que no te era fácil de sostener, con Edbert me pasaba, que sabías que te iba a ganar, tal vez fácil, pero que ibas a jugar, por lo menos jugabas, había un ida y vuelta, vos sabías que te iba a ganar, que la bolsa te la iba a meter allá, que te iba a dar el no sé qué, pero por lo menos tenías esa ida y vuelta, pero sí, te pasaba con eso, con Sampras de repente, sí, tenía una pelota que, viste, le pesaba mucho, eran tiros que, se te hacía muy incómodo, y encima que no jugabas todas las semanas contra ellos, entonces, esa sensación era mucho más extraña, y mucho más difícil de convivir, y más que nosotros, teníamos en mi época, todavía un golpe mucho más débil que otro, entonces cuando era fácil, entre comillas, era más fácil antes, encontrar la parte débil del otro, y ahí es donde, salir de ahí era difícil. Y en la edad de tu época, Javi, ese que decía, uy, ahora este te juega cuatro horas, porque no es Raúna, ¿quién era? ¿Quién? En la edad de tu época. Y tenías, tenías a Vilander, a Mats Vilander, como por ejemplo, y tenías otros más también, Nistrom, otro sueco, Vilander, ¿quién más? Estaba, Gustafson, estaba, había un montón, ahora se me escapa uno. Los españoles, Javi, ya pisaban fuerte, ¿no? Ahí. Sí, era la, era mucho. Emilio Sánchez, vos jugaste, yo te vi contra Emilio, ¿puedes ser en Buenos Aires? Sí, 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 yo jugué contra Emilio en Buenos Aires, y jugué la final de la TP Tour en Chile, el torneo que gané, contra Emilio. Sí, Emilio Sánchez, después, bueno, había muchos otros jugadores, que también, Juan Aguilera, después tenías. Contra Emilio, perdón, contra Emilio, y las señas del Pato Álvarez, ¿no? El Pato también, le ganabas a Emilio, y el Pato, el Pato jugaba igual que el jugador. Sí, tenía, ¿viste? Jordi Arreze, después empezaron, bueno, Javier Sánchez, y después empezaron Panavendaño, y otros jugadores más, y de a poco empezaron a aparecer un poco la, la parte, bueno, lo que era Bruguera, cuando yo empecé a jugar, Bruguera, chiquitito, iba con el papá, el papá entrenaba 5 o 6 españoles en ese momento, en aquellos torneos, hoy, hoy devenidos a Futures, en aquel momento, Satélites, y, y Sergi era el, el de 10, 12 años, que va con los jugadores, y acompaña al papá a los torneos, y, y después, mirá, no, lo veía, digo, yo lo veía, digo, qué raro, que lo dejan pegar el drive, así, le pega todo, como le agarra la raqueta, que el papá, siendo entrenador, no le corrija, y ganó, dos, tres, no sé cuánto ganó, y no sé cuánto, también fue ganó. Y, Javi, el último, el que te bailaba, uno que, un Santoro, uno de esos que, un Roger, que, digamos, un estilo que, vos decías, este, no sé dónde, miércoles me va a tirar la pelota. Sí, mirá, los bailes, a veces, te los comías, tenías, viste, lo que pasa, es que había superficies, que eran, extremas, el, el polo de ladrillo, había momentos, que era, era, o sea, la pelota era así, era lento, era húmedo, era durísimo, y tenías otras canchas, que si la dejaba picar una vez, no la agarraba, dependía mucho, de la superficie, y hay veces, que te tocaban superficies, que eran, hoy, hoy sería injugable, hoy, tal vez, los jugadores, no sé si te lo aceptarían jugar, salvo, algunos challengers, que te pueden pasar, en canchas bajo techo, que se juegan en algunas alfombras, viste, que hoy, bueno, es rapidísimo, pero, pero antes, las canchas rápidas, eran, en muchos casos, eran, hoy, eran injugables, de lo rápida que eran, y ahí te podían tocar, un montón de jugadores, que te pegaban un baile, pero tenías, dependiendo mucho, de la superficie, sí, dependía mucho. Había más especialistas, ¿no Javi? Había más especialistas, y la superficie estaba mucho más, más marcada, en extremos, extremadamente lenta, y los jugadores también, vos ibas a Roland Garros, y en Roland Garros tenías, en el cuadro de Roland Garros, de los potenciales, y bueno, yo tengo 20, 25 tipos que, tengo que estar muy enfermo, tengo que estar mal, para no ganarles, en el polvo de ladrillo, esos mismos, te tocaban en Wimbledon, y ya empezabas, a poner la fecha de vuelta, porque, sí, ya está, o sea, Mendez, es como que, y a la vez, tenías otros, que tenían que ver, tal vez, con sudamericanos, con españoles, que, en el, en, en Césped, nada, iban por obligación, ¿ves? Entonces, hoy, hoy ya no pasa, hoy, todos tienen su, su superficie preferida, pero, pero todos están capacitados, o sea, hoy todos son, son todo terreno, o sea, no hay más especialistas, sí está el gusto personal, pero todos juegan muy bien, y en cualquier superficie, le pueden ganar a cualquiera. Ríos, ¿fue Javi el más talentoso, que dio nuestro, nuestras tierras, el tenista más? Sí, el chino, sí, el chino fue un tipo, que la verdad, que, le sobraba, y le sobraba cuerda, ¿viste? Y, y hay veces que, vos veías que era, nada, a veces lo hacía pasar, o en esa actitud de él, que, que a veces, eh, podía no ser muy simpática, pero que tenía que ver con que a él le parecía demasiado fácil lo que estaba haciendo, ¿ves? Sí, y, y él te da un baile, y te decían, intentes, ¿para qué va a intentar si no me vas a ganar? ¿me entiendes? Y tenía razón, o sea, no es que, o sea, o sea, sí, yo le gané y perdí, pero, pero era el chino Ríos que estaba, estaba empezando, eh, cuando fuimos en Buenos Aires, él era pichón, o sea, él estaba ya, en sus primeros años, pero, pero nada, fue un jugadorazo, y fue un tipo que, que la verdad es que, nada, sí, tenía una, una facilidad, o sea, no, hacía lo que quería, cuando quería. Y Nalbandián, muchos dijeron, gente que entrevisté, fue el, para muchos, este, jugadores, coaches, eh, españoles de otros países que entrevisté, el mejor jugador que vieron de Argentina, como jugador completo, no hablamos de resultados, ahí entró, mirá, entró Marcelo Ríos, ahí está, pichón, dice. ¿Está chino? Ahí dice pichón, sí, sí. Qué grande, chino, fenómeno, la verdad. Sí, fue un tipazo, un tipazo, un abrazo, eh, no, no, cambió el teléfono, y no lo puedo conectar más. ¿Al chino? Nah, pero al chino lo encontrás, preguntás, salí ahí por ahí, por Florida, decís, ¿dónde vive el chino? Y te van a decir, te van a empezar a guiar. Todos, todos te llevan ahí. Javi, David, en Argentina, vos dirías, eh, que fue el mejor, Fran el mejor, dice el chino, mirá, vos dirías que fue el, el mejor, David, de Argentina, como tenías. Yo creo que fue, de los jugadores más estratégicos, digamos, por lo menos de los que yo más, porque, obviamente, Guillermo, yo no lo vi jugar tanto, prácticamente no lo vi jugar, en su época, pero a mí lo que me parecía, es que David era el que entendía el tenis, de una manera, eh, muy especial, o sea, era un tipo que tenía una lectura, y tenía una claridad, y jugaba lo que había que jugar, en el lugar que había que jugar, con el momento que había que jugar, y le ponía la fuerza, justa y necesaria, como si estuviese jugando con la única raqueta que le queda, decir, no puedo cortar la cuerda, entonces te jugaba con lo justo, ¿no? Decía, bueno, si hay que jugar a ese tiro, tiene que ir a 80 kilómetros por alto, te lo jugaba a 80, 81, y entendía muy bien, creo, y insisto, este deporte es eso, viste, es, y tal vez para terminar, el tenis tiene, y que eso, los entrenadores, tenemos que estar muy atentos, y la gente que juega, el tenis, es tan difícil pegarle a la pelota, y tirarla donde uno quiere, que te consume toda la atención, y te olvidás que, es un medio, para llevar la pelota a un lado, o a otro, para hacer un juego, de estrategia, que se te olvida, entonces el chico, y los entrenadores, nos obsesionamos tanto, porque es tan difícil, ¿sí? Meter 10 pelotas seguidas al mismo lugar, entonces, a veces ya, nos olvidamos, para qué estamos practicando el revés, o para qué estamos practicando el drive cruzado, y el jugador no entiende que el drive cruzado, me dice, no, cruzado cuando cruza la cancha, no, el cruzado es el que me puede generar espacio, el tiro recto, es el que me puede ayudar a sacarle tiempo al tipo, porque lo desacomodo, y si yo le quito balance, tal vez no se pueda acomodar bien, y si no se puede acomodar bien, tal vez no juega donde quiere, si no juega más corto, y si juega corto, yo ya que tengo la iniciativa, y tener la iniciativa, significa que yo mentalmente, voy adelante de mi adversario, entonces, y el otro tiene que responder, a lo que yo propongo, pero nos olvidamos que el tenis no es jugar, pegarle a la pelota, y nosotros estamos tan obsesionados con cómo le pegamos, y que el codo, y que el brazo, no, pasarle la punta un poquito más, no, mira la cadera, pegarle el tirón con la cadera primero, y no, y que el metatarso, y que el no sé cuánto, y decir, me volví loco, ¿me entendés? Entonces, después, cuando vas al partido, perdés con uno que cuchareando, te la pasó, y te ganó, porque, porque te olvidás de que no sabés dónde tirar, y no sabés por qué tirar, y para qué tirar, y qué tengo que buscar, y a dónde tengo que jugar, por eso es interesante enseñarles a los chicos, más allá de los golpes, qué hacer con los golpes, para qué, ¿no? Porque si no, es como que van a un juego que no lo entienden. Mira, Adriana Costa Viola, gran tenista, gran campeona mundial de paz, dice, totalmente de acuerdo, Adriana la entrevistamos, saludos Adriana. Sí, bueno, saludos, muchas gracias por estar. Gaby, bueno, dos preguntitas más, y te agradezco, el tiempo ya es tarde, te dejo descansar, deportistas, preguntaban, ¿qué deportistas admirás? ¿Y por qué? De otros deportes, ¿no? Si, que realmente te gustan. Bueno, así en general, yo tengo una conexión del deportista con la persona, ¿no? Es como que me es muy difícil aislar el deportista de la persona y no vincularlo. me parece que, me parece que es una parte de todo y es una unión, por eso, no sé, yo lo veo, no lo conozco, pero me encantaría conocerlo, no sé, a Manu y Ginovili, me parecen de esos tipos que, que son fuera de serie, y que no estás viendo si fue el que más o el que menos, el que más ganó o el que no, creo que hizo una carrera que pocos pueden hacer, y que logró y llegó a cosas que pocos pueden conseguir, pero a la vez es como que nunca perdieron lo terrenal, y es como que esa combinación de alas y raíces, a mi gusto pesan mucho más que la vitrina pura y exclusivamente, ¿no? Y no lo miro por la vitrina pura y exclusivamente, entonces, Gaby Sabatini también me parece otra, otra, otra clara representante de esa, de esa idealización que yo puedo llegar a tener, ¿no? Que es el haber logrado cosas importantes, pero sin haber dejado de estar absolutamente con los pies en la tierra, y que terminan siendo verdaderos ejemplos de superación, porque por más que tenían ciertos dotes naturales, en algunos casos más que en otros, han tenido esa capacidad de evolución y de crecimiento, y que siempre está la sensación que entendieron, ¿viste? Que con la gente que iban cuando iban en su vida, ¿viste? Como decía un amigo mío, trata bien a los que vas en su vida, porque son los mismos que te vas a encontrar cuando vayas en bajada, ¿viste? Y es esa gente la que uno más valora. No sé, sé que Messi en muchos lados, y en Argentina a veces es criticado, pero, pero, ¿viste? A veces la humildad, y decís, yo le valoro que tal vez mantenga esa timidez, y esa forma de mantenerse al margen, y no ser protagonista, y no ser, a mí, para mí eso tiene una atracción y una valoración muy, muy fuerte. Bueno, ahí todo el mundo está feliz, y sigue creciendo la audiencia, mirá, nos vamos a ir con más gente, realmente es una alegría, y les agradezco a todos. Un placer, sí. Bueno, Javi, y ya te agradecí mucho, pero, y te voy a agradecer mucho, pero quiero que vos cierres, si yo te dijera, ¿quién te gustaría decirle gracias en tu vida, en tu carrera, gente que vos querés agradecer de corazón? ¿Quiénes serían esas personas? A medida que vas creciendo, y lo lindo es que la lista se va agrandando, ¿viste? Porque más grande venís, más amplia es la lista, porque empezás a conectar, que hay mucha más gente que fue responsable, o partícipe de todo lo que uno pudo hacer, y sigue haciendo, aunque a veces no se sepa, porque la vida en este caso tiene que ver con un camino, y no por qué tan, cuántas personas te lo miran, ¿no? Es decir, entonces, nada, creo que hay un sinfín de personas, y lógicamente, mis padres, porque me dieron absoluta libertad, y te diría que hasta, no podría decir el desinterés, sino en el dejar que era algo personal, y que era una decisión mía el tenis, que mantuvieron siempre muy al margen, y eso me permitió equivocarme libremente, y que me permitió crecer, y que me permitió llenarme de moretones en algún momento, pero a la vez, lo pude hacer, con toda tal libertad, y si algún día, cuando era chico, perdí un partido, o estaba cansado, o habíamos ido a jugar al fútbol, un rato antes, lo hice, y me dejó ser libre, y me dejó ser niño, y me dejaron ser feliz, y después, bueno, todas las personas que han estado a lo largo de mi camino, y que la vida es como que te das cuenta, que es un sinfín de coincidencias, y a veces, bueno, de bendiciones que el Dios y la vida te va poniendo gente, que te va dando esa mano, y que te va dando ese empujón, por eso, fíjate que yo, de algo que fue poco feliz recientemente, que me pudo haber pasado, me llevo una sorpresa de un cariño, y de una, como marcaba la otra vez, no es que, todo el cariño que la gente me ha hecho, y me ha manifestado, es como que no afecta, no, no, no infla mi ego, no, es como que no tiene que ver con una cuestión del ego, decir, ah, mira yo, sino de gente que vino, digamos, o entendió tal vez, que una caricia era el momento para, o era lo mejor que yo podía recibir, y eso creo que es, para mí es, es nada, es como que yo, nada, bueno, dejémoslo ahí, porque me, nada, creo que es un montón de cosas que, es gente que, que me ha dado, generosamente, incondicionalmente, y el chino que en paz descanse, el chino Gerosi, que fue entrenador mío durante muchos años, y que, no hablé mucho de él, fue de esos entrenadores, que, que hoy, hoy esa incondicionalidad, no sé si te la, que tuvo errores, tuvo errores, y que se equivocó, se equivocó como me equivoqué yo, y como, se equivocó, en dejarme equivocar, y en, en, en dejarme estar equivocado, más tiempo, y tendría que haberme dado un, no, un sabudoncito, o alguna, pero, pero él entendía en eso, viste, y, y la verdad es que, todos ellos son los que me permiten hoy, estar plantado, y estar, con la frente alta, y muy, muy felices, y ni hablar, cuando te vas pasando la vida, la familia, el, mis hijos, mi esposa, son contención, son, viste, son, son todo, así es que, nada, bueno, bendecido, y, absolutamente agradecido, de todo lo que me dan, y de todo lo que me han dado, y me siguen dando. Bueno, y, esta es la pregunta del millón, si no me matan, te vamos a ver, en la tele, comentando, porque todo el mundo dice, te extrañamos, te extrañamos, ah, mirá, es impresionante, realmente hermoso, emociona. No, la verdad que, la verdad que sí, pero, pero ya no es una decisión personal, no lo fue, no lo fue la salida, no lo fue la salida, no fue mi decisión, y, y no fue porque yo haya tenido exigencias, o haya tenido ningún tipo de condicionamiento, o sea, no, no fue algo que, que ni estaba en los planes, ni que lo veía venir, ni que la esperaba, y que no tuvo que ver con, porque a veces alguno decía, bueno, habrá puesto condiciones, no, al contrario, no solamente que no puse, sino que hice una primera concesión, a un montón de situaciones, y después, bueno, nada, no, no fue posible, que, bueno, que haya un ida y vuelta, no lo hubo, y, y bueno, ahí es donde, donde tiene más que ver con las personas, que con la empresa, la empresa, no tiene, digamos, en este caso, no, 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 no es la empresa, sino es las personas con las que me hubiese gustado poder sentarme en una mesa, y, y poder, aún, aún que pase lo que pasó, creo que se pudo haber hecho de una manera diferente, y, nada, es, es dar las gracias, y, bueno, fin de un ciclo, pero por lo menos, poder, poder enterrarlo, ¿viste? Poder decir, bueno, acá está, acá está, esto fue, cerrado, lo miro con cariño, y, me la colía en algunos días, pero, ya no depende de mí, perdón, y no hay, no hay, no hay opción tampoco, ¿no? O sea, claro, que, no es que, bueno, yo estaba en un noticiero general, donde, bueno, tengo 18 canales con distintos noticieros, en distintos horarios, y, hay una cuestión que es, es hoy el único canal que, o el canal que concentra todo el tenis. Y coach, Javi, ¿te gusta el coaching? ¿Disfrutás del tour, de viajar? ¿Vos que viajaste tanto, estar en un hotel, ahora al revés, de otra función? Mirá, me gusta entrenar, siempre me gustó, siempre fue el desafío más, más adrenalina, pero, por otro lado, tiene sus partes, viste, el seguir viajando, el estar lejos, la familia, yo todavía tengo hijos chicos, nada, nueve y doce, diez y doce, entonces, es como que todavía, me cuesta, lógicamente, pero, me encanta, me encanta el trabajo en sí, no todo lo que conlleva, al entrenar, que tiene que ver, que era un poco lo de jugar, o sea, ¿te encanta jugar? sí, ¿tenés ganas de estar tres meses viajando? No, te perdés, te perdés festas, te perdés esto, te perdés el día a día, te perdés un montón de cosas, pero bueno, es algo que sí, me gusta entrenar, aunque la vida, obviamente, que conlleva, en estas épocas, es peor, por lo que ya sabemos, pero que tiene, tiene una situación, de que ya, viste, muchos años de, de viajes, y eso, pesan también, pero sí, tengo ganas y me divierte. Claro, me imagino que cuando vos escuchás algún partido, debe pasar que, si escuchás los comentarios, en el fondo, no sé si decir juzgás, pero me imagino que, y bueno, vos fuiste, estuviste ahí, y decís, uy, esto que dijo, es desastre, no importa, no estoy dando nombres, pero, o yo hubiera dicho eso, o hablan mucho, ¿no? Debe pasar, a mí me pasa cuando veo a los profes, viste, veo a otro profe de laboral, digo, este es un desastre, o sea, y sí, vos decís, bueno, también lo pueden decir de mí, pero, pero, digo, en el fondo, ¿no, Javi? Algo, vos ahora sentado en el living, ¿te miento o te digo la verdad? Bueno, 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 creo que, creo que pasa, sí, sí, de todas maneras, miré mucho menos, honestamente, miré menos, porque ya, bueno, cuando había estado justo en los torneos, y me tocó estar en un par de torneos, entonces, es como que llegaba y no tenía que ver, y nada, mirás, miro algunos partidos puntuales, que voy a decir, bueno, qué sé yo, no sé, juega, Schoarman con Rafa, lo veo, porque está bueno, o juegan tal o cual, o, pero si no, es como que estoy mirando un poquito menos. Acá sabés que es un lujo, yo veo el Tenis Channel, tenés a Jim Currier, espectacular, Javi, y sabés bien, Paul Anacon, Paul Anacon, que bien comenta. Es que es interesante, porque es otro desafío totalmente, digamos, es tratar de, cómo pones en palabras, cómo llevas a alguien, a meterlo adentro de un lugar, que no estuvo, en cuestión de 10, 15 segundos que tenés, para opinar, o para hablar sobre algo, y tenés el desafío, de que tenés que tener la idea clara, porque si no, empezás a dar un par de vueltas, y bueno, siempre, siempre estuvo el tema, no hay que hablar, que a veces te pasaba, viste, que te venían, y de repente, a alguien le decían, que no tenías que hablar, en los puntos, y vos le decís, bueno, pero cómo hago dar una idea, en 17 segundos, porque a ver, el punto terminó, el comentarista dijo, qué buen tiro, y ahora la gente, no sé cuánto, y qué sé yo, y me toma la raíz, y me quedan 12 segundos, cómo hago yo para en 15 segundos, decir algo que realmente, de algo, ¿no? Entonces hay veces que te tenés que pasar, lamentablemente, pero bueno, el tema es que a veces decís, bueno, pero hicimos 475 puntos hoy, ¿cuántos pisé? ¿cuántos pisé? 15, 20 puntos, pero bueno, nada, es un desafío muy lindo, el transmitir, sí, y bueno, la entrevista de Jim Currier, en Australia, son magníficos, sí, y después tenés a las mujeres, Navratilova, Crisever, Pam Schreiber, Davenport, un lujo, sí, sí, tiene muchos, realmente, y bueno, después tenés al pintoresco Brad Gilbert, ¿no? Le pone la broma, le pone el sarcasmo, y Derren Cahill, que te describe el partido, Derren Cahill me hace acordar mucho a vos. Sí, mirá, bueno, gracias. No, 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 sí, porque ustedes están adentro de la cancha, están jugando y te transmite lo que pasa, Gilbert, por ahí le gusta el show, y John McEnroe, viste, que te tira todo, John no cree nada, John te dice, ese es un desastre, ¿cómo va a ser ese tiro? te dice John. No, lo que pasa es que, sí, lo ves desde el lado donde, donde todo lo que a veces a gente le cuesta o critica, a uno le pasó, entonces, a la hora de criticar, hablas siempre sobre cosas que, es como decir, bueno, si, si, si vas a hablar sobre alguien que robó dos penales, y yo, yo lo cerré, ¿ves? Y si vas a hablar con alguien, yo, todo lo malo te pasó, entonces, tenés cierta idea de, de por qué, y lo que se siente, y todo eso, así es que, es, es interesante el, el entender también la sensibilidad, entender lo que a veces un error, no es solamente el error, sino que, sabes que a través de ese error, viene otra cosa más. Y yo, mirá, no quiero que se me escape este, te prometo que es la última, ¿es necesario haber sido muy buen jugador, o jugador del Tour, para coachear en el Tour? No, 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 a ver, te lo voy a poner así, el que lo fue, puede que tenga una ventaja, que tiene que ver a veces con la credibilidad, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que, a que si a, a uno de los mejores jugadores, o jugadoras, vas, y, y decís, le haces un comentario, o le haces una sugerencia, y te vas, ¿sí? Y la tipa dice, ¿quién es? Y decís, mirá, él fue, este, semifinalista de Roland Garros, ganó siete títulos, ganó un Master 1000, y qué sé yo, y dice, ah, mirá, y si ese tipo va a otra persona, sin título, y le dice exactamente lo mismo, dice, ¿y este salame quién es? ¿Ves? O sea, que, talón, como que, los comentarios son los mismos, y a veces a Ecuador, no es, qué le digas, sino quién se lo dice. Como muchas veces pasa. El comentario es el mismo, viene de un jugador, tenés cierta credibilidad, porque lo vivió, lo experimentó, pero yo no creo que el tenis, y esto creo que es una invitación, sobre todo a los profes, que están en sus trincheras, y en sus canchas, y laburando, que a veces te dicen, no, el tenis no es difícil de entender, o sea, es cuestión de meterse, y es cuestión de analizar, y de entenderlo, y difícil es mandar un cohete a la luna, es inventar una vacuna, es salvar una persona que está, eso es difícil realmente. Lo otro es cuestión de animarse, de tener la confianza, y no hace falta que la cancha sea la más linda del mundo, que las líneas, y que las canchas, que las redes, y que los alambres, uno puede estar en el club más modesto, y aún así, tener la capacidad de ponerse a interpretar, y entender, para ser un mejor entrenador, y eso es cuestión también de mirar, de buscar, de leer, y está al alcance de todos, eso es lo bueno que tiene el tenis, viste, que no es que necesitas algo que es inalcanzable, o necesitas de una máquina, para poder hacer tal o cual trabajo, que está limitado, porque esa máquina es incomparable, en este caso no. Genial Javi. Bueno, ya te dije 10 veces gracias, te digo 11. Muchas gracias, y fue un enorme placer. Un gustazo, Guadani, gracias a vos, y gracias a todos los que nos han acompañado, un enorme, el agradecimiento, y el cariño, un gustazo. Gracias por el... No, no, una gran audiencia, y muchas gracias, y la bajo al canal de YouTube, así que cuando estés, te quieras dormir una siesta, me escuchás a mí, no a vos, por supuesto. Después, después voy a hacer la autocrítica. No, después me criticás a mí, ¿eh? No, no, si es una charla, acá no hay crítica, no hay nada que estuvo mal y estuvo bien, fue una charla de café y de amigos. Bueno, espero que te hayas sentido cómodo. Javi, bueno, te mando un abrazo, gracias a todos, mañana estoy con Chucho Casuso. Ah, mirá, muy bien, ahí estaré. ¿A qué hora? Pero dos y media de la tarde, ojalá que puedas. ¿Dos y media tuyas? 14.30 no, de Buenos Aires. De Buenos Aires, bueno. Sí. Buenísimo. Javi, un abrazo grande y espero que te vayas personalmente. Gracias y cuídense mucho, cuídate mucho, Dani, un abrazo enorme. Igualmente, Javi, linda. Gracias, un abrazo. Chau, chau. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias.